Ante la salida de Ángel Aguirre de la gubernatura de Guerrero, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN señaló que la prioridad sigue siendo encontrar a los 43 jóvenes desaparecidos y resolver la grave crisis institucional y de seguridad que se vive en el Estado. Ricardo Anaya Cortés señaló que aunque la decisión tomada por Ángel Aguirre es correcta, definitivamente llega tarde y no representa la solución definitiva al problema. Por su parte, el coordinador del Partido de la Revolución Democrática en el Senado, Miguel Barbosa, afirmó que la licencia al cargo presentada por el gobernador contribuye a la distensión social en la entidad luego del asesinato y desaparición de los normalistas. Afectado, sí. Claro que sí está afectado. No decirlo así sería no reconocer una realidad. Afectada la política, afectada toda la percepción social que se tiene, las marchas que se dan, las expresiones sociales no son precisamente contra el PRD, son contra el ejercicio de la autoridad en México que está afectado de verdad. Es lo que nos preocupa, que este escenario, más allá de la afectación partidaria, provoque inestabilidad social en general y por tanto debe de verse como un asunto del Estado mexicano al que hay que afrontar con todas las partes que componen el Estado mexicano. Ambos coincidieron que la prioridad sigue siendo la localización de los jóvenes en buenas condiciones.